El sabor de Galicia al completo ha desembarcado por unos días en nuestra ciudad y es que hasta el domingo 27 de octubre podrán degustarse los mejores productos gallegos en la carpa instalada en el Parque de la Marina de San Sebastián de los Reyes, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Hay un stand donde se pueden adquirir productos típicos gallegos, hay todo tipo de tartas, hay bollería también, empanada, que no puede faltar la empanada gallega y también se pueden degustar licores gallegos, o sea que tenemos los mejores licores, los mejores vinos, Albariño, Godello, Ribeiro y por supuesto el mejor marisco y la mejor compañía. La Asociación Cultural Lembranzas de San Sebastián de los Reyes es una entidad muy arraigada y querida en la ciudad y con este evento han querido ofrecer la experiencia completa de trasladarnos a Galicia a través del sabor de sus productos y de su folclore. Sobre todo mucha gente que veía en Galicia, cuando viene aquí ahora este evento le trae un poco a la mente el recuerdo de aquella, de cuando estuvo por allí, lo bien que lo pasó y ya te digo, el producto, yo creo que el pulpo es el producto estrella, no obstante ya te digo que hay mucha variedad donde poder elegir. Mejillones, ostras, berberechos, zamburiñas, marisco, licores, vinos, empanada, repostería y tarta de Santiago nos esperan junto a la música tradicional, con actuaciones el viernes en dos pases, a las 8 y a las 9 de la noche.